Vamos a Granadero Baygorria a partir de una denuncia de una madre en un jardín de infantes. Allí está nuestra compañera Feni Rubio. Feni. Hola Alberto, buenas noches para vos, para todos. Así es, nos encontramos aquí en la localidad de Granadero Baygorria. A raíz de una denuncia que se conoció en relación al maltrato a un menor en un jardín maternal que está ubicado en calle Santa Fe al 1100, un jardín donde concurren chicos de 3 meses a 4 años que son más de 60, y que el viernes sucedió un hecho singular. Nosotros estamos aquí con María, que es la madre de este menor de 3 años que habría sufrido maltratos por parte de docentes y de la directora. Bueno, aquí estamos con María para que nos cuentes qué fue lo que sucedió. María, contanos en concreto qué fue lo que sucedió el viernes, con qué te encontraste cuando lo fuiste a retirar del colegio, vos o tu marido. Bueno, te cuento. El papá lo fue a retirar. Lo fue a retirar un rato antes de lo habitual. Ellos salen a las 5. Lo habrá ido a retirar 20 minutos antes. Bueno, llega el papá, me dice, mirá que el nene tiene unas marquitas acá. Como que está muy apretado y el pantaloncito de él no era como para que esté así. Bueno, lo miramos y está apretado. Toda la cinturita, la parte de la cola, abajo, acá. Bueno, como una sillita, así, todo sentado, todo apretado. Bueno, nos fuimos a preguntar qué pasaba, por qué estaba tan marcado, porque no veía el por qué tenía que estar así. Fuimos, dice, no, lo que pasa que acá en el pelotero... Pero, ¿cómo se va a hacer esto en el pelotero? Estaba muy... y salió abiertito de las piernas, le dolía de las grandes marcas que tenía. Bueno, no creímos nada, porque su explicación era ilógica. Bueno, el papá se sacó, dijo, o al nene, algo le haces, lo tenés atado, algo pasa, acá un pelotero no lo puede dejar así. Bueno, fui, hice la denuncia correspondiente. Ella fue atrás porque se enojó, porque el papá le dijo cosas adelante de los padres. ¿Ustedes pudieron comprobar que estuvo atado, que se mantenía atado, o tuvieron conocimiento de eso? Sí, porque yo no me quedé con la explicación que me dio ella y con la denuncia. Yo fui y hablé con las docentes que estaban ahí. Fui a la casa de una, fui a la casa de otra. Y una de las docentes no aguantó la angustia y me dijo, sí, mamá, perdóname, pero no doy más, tengo que decirte. Dice que, sí, Justine, desde que llega al jardín hasta que se va, ella lo sienta en un coche para que no moleste, porque es súper activo. Dice, hay momentos que le saca, yo, porque yo lo hago, porque ella me manda que lo haga, le saco el cordoncito y le ato la parte de la pechera para que él se quede quieto. Y muchas veces con una soguita. Yo, bueno, como mamá, vos me podés entender cómo me sentí yo al saber que me dijo él, llega y llora, le digo, Justine, ella le dice, Justine, no llores porque te vas a poner viejito. Claro, claro, de tantas horas que él lloraba en ese coche, sentado. Bueno, y entonces, a todo lo que contó, y muchos casos más que están ahí adentro, que lo habló, y hay muchas mamás que saben, que ella les dijo, mamá, perdónenme, pero yo les voy a contar lo que pasa ahí. Al otro día, la directora me llama día sábado y me dice, mamá, dice, quiero que vengas al jardín, quiero mostrarte los trabajitos de Justine, quiero que veas cómo se mueven en el jardín, traelo, con el papá. No, fui yo y mi hija. Y quería escuchar su... lo que me quería decir. Ella no sabiendo que yo ya sabía la verdad, que una de las maestras me había dicho lo que estaba pasando. Dice, voy a llamar a las dos maestras para que te cuenten, dice. Llegaron las dos maestras, una que trabaja nueve años ahí, que es Anita, que ella sabe todo lo que pasa ahí adentro, que siempre fue cómplice con ella de todos los maltratos que le hacen a los chicos ahí, cuando ella llega estérica de sus problemas personales que tiene, porque también eso lo sé. Le dijo, la docente le dijo, basta, dejá de mentir, Daniela. No aguanto más, quiero que vos digas... Es la verdad, vos lo sentabas en un coche, y no son esos coches que vos tenés, el coche que me hiciste esconder atrás el día que vinieron los papás a reclamarte. Le digo, ¿qué me vas a decir? Me dice, no, pero se quedó muda, no dijo más nada. Le dije yo, te voy a hacer cerrar el jardín. Me dice, no, esta es mi vida. Vos no podés hacerme esto, me dice. Yo lo voy a hacer, yo llego hasta los últimos, porque vos te metiste con mi hijo. Bien, Alberto, te escucha María. No, estamos escuchando con mucha abstención. ¿El nene no llegaba a decir nada en tu casa? María, ¿no te contaba nada? ¿Cómo lo pasaba en el jardín? No, no, lo que pasa... Pasa que él es un nene que todavía no habla. La pediatra me dijo, mandale un jardincito para que él se socialice más con los chicos. Él va a la faunodióloga. Nada de un chico que... Que a lo mejor hay muchos chicos que todavía no hablan con tres añitos. Y yo le dimos la ayuda para que se socialice con los otros chicos en el jardín. ¿Y cuando lo llevabas al jardín no lloraba? A tanto no saber que él estaba pasando esto, que no me lo podía contar. Cuando lo llevabas al jardín, ¿no lloraba, no se manifestaba, que no quería entrar? No, no, porque él es un nene... No, no lo veía, no lo vi yo con una actitud de que no quería, no iba, no quería, no lo noté. En realidad no noté que él estaba pasando eso. Sí, que cuando venía, venía como enojado, malhumorado, porque él todavía no se expresa bien como para hacerme saber. Muchas veces sí, cuando íbamos, como que estaba en la puerta y muchas veces lo dejé llorando. Me decía, no, mamá, déjalo que ya se le va a pasar. Y la verdad, te soy sincera, con una mano en el corazón, yo le confié a mi hijo a ella. Por eso yo siempre hablaba y le decía, empezó la formudióloga a él, y ella, cínica, me decía, muy bien, dale el número para que yo hable con ella. Yo le confié a mi hijo, le confié a mi hijo y ella me lo tenía en un coche. Y hay una mamá, hay una mamá que ojalá se ponga la mano en el corazón, que veía a mi hijo. Ella, en todo esto que pasó, me dice, yo lo vi a Justine un par de veces en un coche. Yo pensé que vos lo llevabas al coche para que él lo sienten ahí. No. ¿Cuánto hace que va tu hijo al jardín ese? Él no necesita un coche, él camina, él hace pizza, él hace popó. No. Él a veces venía con un pantalón que no era de él, porque Justine iba bien al jardín. Él iba con un pantalón que no era de él porque decía que no llegó al baño. Y era mentira, era porque él ya me lo tenía horas en el coche. María. Entonces él no llegaba. ¿Cuánto hace que va al jardín ese? Y él hace, el año pasado fue dos meses, porque yo lo noté a lo último del mes y ahora este año. Que no iba mucho porque él siempre está resfriadito, él siempre está con tos y entonces yo evito. En realidad, yo siempre preferí tenerlo más en mi casa que llevarlo al jardín. Entonces cuando no iba era como una tranquilidad para mí. Cuando estaba lindo y veía que bueno, tiene que ir al jardín, lo llevaba. Pero la realidad es esta. La realidad es que yo le confié a mi hijo como muchas mamás, le confiamos a nuestros hijos. Pensamos que van a ir al jardín a ser felices, que van a estar contentos. Y después te encontrás con que tuvo días y meses de tortura. Yo, en realidad, mi dolor es que él no habla y no me podía contar lo que le estaba pasando. Hasta que esta maestra pudo decirme, mirá mamá, tu hijo sufre. Porque es un sufrimiento que tu hijo entre a las cuna, venga una loca estérica y diga, no, vino Justi. No, me lo sentás en el coche porque hoy no estoy para aguantar a nadie. Y él llore, llore desconsolado hasta que no le quede otra, quedarse quietito ahí y entregarse. Te pido que escuches lo que dice la directora, porque se le hizo una nota. Feni, vamos a ver esa nota, por favor. Hablamos de un niño que en realidad tiene ciertas características, donde nosotros pudimos hablar con los padres desde el año pasado. Él tiene características de hiperactividad. Sí, totalmente, hiperactivo, es un niño que pega, es un niño que no responde a consignas. ¿Cuántos años tiene? Tres. Jugando con todos los niños en el playroom, él se mete por debajo del babero del pelotero, ¿sí? Quedando mitad de su cuerpo en el pelotero, en el cual tenía soga, soga que es la que agarra el caño al pelotero y queda en el pasadillo del pelotero y tiene aquí la lona. Su oscilación es jugar con las dos o tres pelotitas, que obviamente tengo fotos. ¿Estaba corriendo riesgo el niño en esa situación? No, no estaba corriendo riesgo. Lo que sí me asustaba, porque no era normal que esté en un pelotero metido de esa manera, porque él busca el peligro, ¿sí? Es un niño que se trepa a alturas, quiere tocar la luz. Entonces, una vez que llegan los padres a retirarlos, ¿qué es lo que sucede? Una vez que llegan los padres a retirarlos, otra de las consecuencias, el niño se toca a los genicletales todo el tiempo. Claro, sí, pero para llegar a lo que es la denuncia, más allá de lo que sucede con el niño, ¿qué es lo que el padre habla con ustedes? ¿Qué es lo que ustedes le cuentan de esa situación? Que porque la denuncia sería porque fue maltratado, que fue atado, pero vos estás contando otra versión. Perdón, una vez que el nene lo sacamos del pelotero, lo desinfectamos con agua oxigenada y gasa. No tenía nada, era simplemente porque tenía coloradito por estar apoyado con las sogas. ¿Qué pasa cuando llega el padre, qué le cuentan ustedes y cómo es que él después termina entendiendo tal vez otra cosa? Mira, cuando llega el papá, yo le cuento, mira Martín, sucedió esto, se metió en el pelotero, exactamente como yo te lo estoy diciendo ahora. El papá lo asentió perfectamente. Se van, 5 y 5 y 10 de la tarde, mientras yo tenía a todos los padres afuera, me hace una amenaza. Viene en forma un poco deplorable, en una forma, te diría yo, no, a ver, no de una persona en sus caudales, hacerme una denuncia delante de todos los padres. Cuando existen cuestiones así, ya sea de maltrato o abuso, lo primero que hacen desde Fiscalía es dar una orden para que los padres lleven, en este caso al menor, a que sea revisado por un médico, a lo fin de que constaten las lesiones que dice haber padecido. Por lo que me informaron hasta el día de hoy, martes, estamos hablando que esto sucedió el día viernes, supuestamente, es decir, hasta el día martes, que fue hoy, no tenían ningún tipo de registro que hayan llevado al menor a que constate esas lesiones. Por lo que me dijeron, mira, nosotros entendemos que no hay elementos hasta la fecha que dé certeza o cierta presunción de que ese delito que se denunció existe. Pero estamos hablando de un delito de maltrato y de ataduras, ¿en eso consta la denuncia? En principio sería así, sí, 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 es lo que denunciaron los padres. ¿Cómo seguiría ahora esta situación? No, a ver, nosotros lo que vamos a hacer es ponernos a disposición de la justicia porque siempre fue así. Este último testimonio que escuchábamos es del letrado, ¿no?, que representa a la directora del Jardín. María, ¿escuchaste parte del testimonio? Sí, 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 escuché todo. Bueno, una mujer muy ilógica, una mujer que no tiene nada que ver con lo que dice, que no tiene por qué sentar a mi hijo de tres años y medio en un coche todo el día si él no es un discapacitado. Primero y principal. ¿Y sobre lo que dijo, cómo se lastimó el nene? Después, las marcas que tenía, yo no podía, desde el momento que yo salgo de mi casa, voy a la comisaría, él estaba como amarrado, como que lo amarraron, se van las marcas. Yo fui, cuando salí de la comisaría, me voy a la salita y justamente salí una pediatra porque ya se cerraba la salita. Y me dice, sí, dice, no, ya no se ve nada porque son marcas cuando te apretan, cuando te sientan y te atan y después se van. No estaba lastimado, no me lo lastimaba, no era que me lo, no sé, que me lo cortaba, me lo ataba para que no molestara a mi hijo, me lo ataba con una soguita, como un perrito, me lo ataba de acá arriba, de acá abajo, para que él se quedara quieto porque es una histérica, es una histérica que tiene tantos problemas personales que va y se la agarra con las criaturas. Y yo lo que estoy diciendo, yo tengo testigo que ella hacía eso con los chicos, fuma ahí adentro y hay muchas, hay muchas, esta persona que trabajaba ahí no era ni siquiera maestra. Así que yo voy hasta lo último, Daniela, voy hasta lo último, así que vos vas a decir lo que vos quieras. Pero te metiste con mi hijo y yo te confié a mi hijo y mi hijo iba a sufrir, mi hijo se quedaba dormido en ese coche donde vos me lo sentabas y yo te dije, yo quiero que él se socialice, yo quiero que él empiece a hablar y vos, perdón la palabra, me jodiste a mi hijo y yo voy hasta lo último, yo no miento. Y vos ves que yo a mi hijo lo tengo, ustedes ven, como yo vivo y todo lo que tiene mi hijo. Así que yo te digo la verdad, ojalá mamás de todas las que pasaron casos como este en ese jardín Disney, porque hay muchas, a lo mejor no se tomaron, no pudieron, no pudieron decir, mirá, a mi hijo le pasó esto ahí, yo sí, yo sí lo voy a hacer porque te metiste con mi hijo y yo amo a mi hijo y yo no voy a dejar que nadie le haga daño a mi hijo. Entonces ojalá que las mamás se sumen a esto y digan todo lo que pasaron sus hijos en ese jardín, porque ahora salta todo. Así que vos, Daniela, prepárate porque yo voy hasta lo último. Y no tengo miedo, vos decís lo que vos quieras. Quiero decirle a la gente que se han producido... Y la verdad es que me duele, me duele lo que pasó a mi hijo. Y yo no estaría acá dando una nota para molestarte, ni para nada, ni para hacer problemas, porque yo no soy así. Y lo único que sé es que yo quiero que mi hijo, yo quería que mi hijo sea feliz cuando iba al jardín. Y él no era feliz, él lloraba toda la hora, él venía enojado. Y yo me siento culpable, porque yo te confié a mi hijo. Y iba y te decía, mirá, Daniela, mirá, lo llevé a la fonoaudióloga, mirá esto. Y vos sabés qué hacía, venía de tus locuras, porque todos lo saben. Llegabas y te molestaban todos los chicos ahí adentro, hasta fumás ahí adentro del jardín, con todos los chicos ahí. María, déjame cerrar la nota, María. Bueno, la justicia se va a encargar de vos. Déjame cerrar la nota. La denuncia está hecha, por lo que dijiste y esgrimiste, hay testimonio de una maestra. Quiero decirte que estamos recibiendo una serie de llamadas. No sabemos cuál es el tenor de las llamadas, en el sentido de gente que se queja. Pero hasta que no tengamos lo que estamos viendo ahora, un rostro y un testimonio, eso no va a poder salir al aire. El caso lo vamos a seguir, vamos a prestarle mucha atención y queremos agradecer, tener tu presencia aquí en el programa. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Feni, estamos en contacto en cualquier momento. Seguimos. Gracias.